La gobernadora del estado, Belín Salgado Pineda, indicó que la gala de pirotecnia del 31 de diciembre es una petición que le han hecho en cada colonia poblado de Acapulco que ha visitado desde el día uno de las afectaciones por el huracán Otis. La gala de pirotecnia, más que una decisión del gobierno del estado, fue una decisión del propio pueblo de Acapulco en las visitas que nosotros hacíamos en las colonias y comunidades. Nos decían, gobernadora, le vamos a pedir un favor, no cancele la gala de pirotecnia. Aclaró que para evitar malos entendidos, el recurso para la realización de este evento será por aportaciones de distintos sectores que han alzado la mano, ya que este evento también es sinónimo de una activación económica del destino. Nosotros efectivamente estamos utilizando todo el recurso en este momento y todo lo que se pueda en salud, educación, reactivación turística, económica, la vivienda, todo lo está cubriendo también el gobierno federal que encabeza nuestro presidente con este programa que ustedes ya conocen muy bien de los 61 mil millones de pesos. Jesús, de la Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.